¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a otro Viernes Bizarro, aquí pues... Pues acompañados de una cosa que me ha hecho mucha gracia, un juego por Steam que me ha costado 2€, un juego indie que ha ganado algún premio que otro, que creo que tiene que estar en Viernes Bizarro, porque por los 10-15 segundos que he podido ver del juego, me ha parecido la cosa más bizarra que he visto en mi vida, o sea, en juegos, o sea, mira que para mí los WarioWare de... todos los de Nintendo y demás, sobre todo el de GameCube, que es el que más me gusta, mira que los he visto una puñetera bizarrada de juego, pero esto es, no sé, algo entre bizarro, artístico... No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. El juego se llama Plug & Play, lo tenéis en Steam, si no creo mal me ha costado 2,99, si no creo mal, y bueno, pues vamos a ver... Por ahora creo que es Plug & Play, enchufa y disfruta, enchufa y juega, enchufa y tal... Y vamos a intentar hacerlo bien ahí, hombre, hombre, lo he hecho muy bien, ¿no? No, lo había hecho muy bien, no, que poca puntería tengo, hombre, venga va, pues va, venga va, enchufa bien ahí. Ahí está, Plug & Play, Plug & Play, enchufa y juega, enchufa y disfruta, enchufa y... Y pásatelo de puta madre, hombre. Esto me hace mucha... porque puedes oírlo de... El dedo... vamos, ¿con cuántas articulaciones tiene este dedo? No, 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 no. Vale, parece ser que lo podemos parar, de acuerdo, y podemos continuar. Vale, tiene un botón de pausa. ¡Ew, ew, ew, el super dedo largo ahí! ¡Venga va! ¡Venga va las articulaciones! Ya van tres articulaciones, cuatro articulaciones... ¡Venga va! Y les quito la uña. Es que es un poquito... no lo sé. A ver. ¿Y qué pasa aquí? No puedo hacer... ¡Adiós, pues ala, adiós, adiós, coleguita! Y ahí vuelves. ¡Ay, pa! ¡Hostia, qué leche estás dado! El hombre enchufe. Es un poquito como dicen los japoneses, el Kimochi Warui, ¿eh? Esto es un poquito... un poquito asquerosito, ¿no? El hombre enchufe. ¡Venga, hombre! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Eso, hombre! ¡Ponte a correr de nuevo! ¡Venga ya! ¡Ponte a correr! ¡Ponte a correr! ¡Ostiones en la carita, en las piernas, en todo! Parece que esto es todo, simplemente presiona y punto aquí. ¡Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui! ¡Mira cómo baila! ¡Ole ole ole la patita y todo! ¡Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiquiti! ¡Venga, hombre! ¿Y aquí qué? Y se vuelve a poner a correr. ¡Date la vuelta! ¡Lárgate por aquí! ¡A ver qué pasa! Oye, por estar sprintando... ¡Esprintando muy bien, ¿no?! ¡Venga, por aquí no es! ¡Vuelve a irte! Ay, ahora se va por el otro lado Oh, y hay otro Y hay otro Venga, va, ponte a correr tú también Vale, se pida Ha vuelto a caer el enchufe Esto es la cosa más rara O sea, es que no lo encuentro ni pies ni cabeza Esto No lo encuentro ni pies ni cabeza Venga, hombre, enchúfate, hostia ¿Qué? ¿Qué pasa, colegui? No, a ti no te quiero Te quiero a ti Vale ¿Qué pasa, coleguis? ¿Qué pasa? Venga, ahí, venga Va, la manita, todos Los cambios de escenas Y realmente no sé muy bien lo que está pasando Y aquí los hombres enchufados No, hombre, que no Venga, que no te estiro tanto Ah, te estiro a ti abajo Ah, va, juntaros Daros un besito Y ahí continúan estos ahí Venga, va Tú no me quedes bien, coño Tú no me quedes bien, coño Pues tú a mí tampoco Ni a mí Oh, qué puto asco Y se van enchufando unos a otros Hombre Hombre Puto, que me das asco Ay, he atado cosquillitas ahí en la entrepierna Hombre, y me voy caminando Oh, un enchufe ¿Qué mierda hago con esto? Oh, que lo puedo sacar Vale Enchufes Normales aquí Oh, ¿y podremos enchufar este ahí a la regleta? No me lo creo Ahora te has hecho mujer Ese ahora se ha hecho mujer Venga, va Aquí, cruzaos No 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 Va a hacer lo que yo creo que va a hacer Ay, la puntita nada más ¿Qué mierda es esto? Ala, es las puntas Vale, que tenía y todavía El colega sigue Venga, caga a la otra punta Lo que me gusta son los ruiditos de cagar Que da gusto, eh Vete para allá, hombre A tomar por culo A pírate Y te los vuelves a poner O sea, han salido de tu culo Y te los vuelves a poner, hombre Enchufe Venga, voy a quitar el de la derecha Y voy a enchufar aquí un botón Es que no lo encuentro sentido este juego por ningún sitio, eh Pero por ningún sitio Hombre, ¿y ahora vosotros qué? Hombre, hombre y mujer, ¿no? Hello Hi Hello Hello Do I know you? Do you know me? Do you know me? I know you No te conozco o tú no me conoces Yes, I do Menuda conversación de besugos I do You do Yes No Yes No No Yes Ahí te vas Qué mal se te da ligar, colega Qué mal se te da ligar Venga, aquí tenemos otra fémina ¿Me quieres? Do you love me? I don't know No lo sé I think you love me I think you love me I don't love you No te quiero lo suficiente Eh, pues yo sí que te quiero I don't think I love you No creo que me quieras Eh, ¿estás segura? I think you don't love you Yo sé que te quiero I love you I'm not sure ¿Me estás escuchando? I do De verdad Qué fuerte, por Dios Vale, colega Lo tuyo no es el ligoteo para nada Eh, te lo digo Ya, hombre otra Do you love me? I don't know En serio Creo que me quieres I don't love you No te quiero lo suficiente No estoy seguro No estoy seguro de querer abrazarte I love you I don't think I love you ¿Estás segura de que no me quieres? I think you don't love you Venga, abrázame Claro que eso duele Te dejo Me voy Me largo Tío, eres Lo peor ligando, eh Venga, va Deprímete un poco No hay más Aquí te quiero el enchufe este Venga, estiraos un poquito más Oh, qué bonito Oh, y os desenchufáis Oh, venga, va Con coito y todo Venga ya Hoy tú la le dirás por detrás, ¿no? Hoy, ¿qué hace un tercero? Ahí está Venga ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Hombre! Un cuarto Venga, va ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Venga Un cuarto Venga, va Por ahí Venga, va Orgía ¡Ja, ja, ja! Muy bien Oh ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tío Esto es súper demente Tío Venga, vamos a ¿Y no puedo juntar así en plan lesbianismo? Venga, que no te llega No la tienes lo suficientemente larga Hombre, tío Venga Ahí, hostia Venga, va, no me jodas ¡Hala! Venga No, no, tío No, no ¿Y qué hay que hacer aquí? No pillo nada, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué coño hay que hacer aquí? ¿En serio, tío? Aquí, aquí no pillo para nada lo que hay que hacer Me han pillado el dedo aquí ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Ahora este se va porque hice yo y ya paso Se le ha quedado flojilla Se le ha quedado flojilla Oh, este es el final Oh, sin sencillo Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Por aquí lo que pone es que es el final ya Y, eh, porque esto no puedo hacer nada aquí ya Ya vamos a dejarlo recto En Bueno, aquí parece ser que puedo volver A hacer todo lo que había hecho antes Y parece ser que puede ser que hay varios finales Por lo que estoy viendo Pues nada, gente Esto ha sido plug and play Eh, enchufa y juega Una bizarrada Yo, realmente No he llegado a entender nada Nada, o sea Sé que habla de sexualidad Habla de sexualidad correspondida No correspondida Diversidad De sexos Todo un poco así A la virulé Es decir Que al final Pues bueno Pues nos quedamos solos siempre No sé Es que realmente no he llegado a entender Nada de este juego O sea No sé si voy bien encaminado Dejo de... Bien Vosotros que habéis entendido Por favor Eh, me lo podéis dejar en un comentario Os lo agradecería mucho Así Entre todos vamos formando un poco Qué coño Entendemos de este juego De acuerdo Yo no tengo nada más que deciros Salvo que Compartidlo en vuestras redes sociales preferidas Eh... Gracias por ver el video